Entre el ponche de éxitos que cantó a los capitalinos, Cristina Aguilera conectó también con temas en español, que enloquecieron al público. La estrella del pop interpretó, pero me acuerdo de ti, y un fragmento de Contigo en la distancia. Pero el que más gustó y hasta puso a bailar fue el de Falsas Esperanzas. ¡Gracias!